Hola, te voy a hablar en este vídeo de las lesiones más frecuentes en el balón mano. Y he dicho más frecuentes, no digo las únicas, obviamente puede haber otro montón de lesiones distintas en el balón mano, pero son las que desde mi experiencia más veo, ¿verdad? Vamos a pasar directamente a describir cuáles son estas lesiones más frecuentes. Por un lado, todo tipo de lesiones de la articulación del hombro. El hombro es la articulación estrella, la articulación que más sufre en el balón mano. El hecho de golpear, de lanzar el balón hace que el hombro sufra mucho. De por sí, la articulación del hombro es una articulación muy inestable. ¿Por qué? Porque es una articulación muy móvil. Y hay una regla, ¿no? Cuanta más movilidad, menos estabilidad. Cuanta más estabilidad, menos movilidad. Algo que no se mueve nada, es muy estable, es muy difícil que tenga un mal funcionamiento mecánico, porque si no hay movimiento, ¿verdad? El hombro es la articulación más móvil porque tiene todo el rango de movimiento, puede hacer todo el círculo, pero también es una articulación poco protegida articularmente, poco coherente. Eso va a hacer que tenga tendencias a estar hacia arriba, hacia adelante, ¿sí? Eso, esas tendencias van a dar lugar a todo tipo de problemas, sufrimientos mecánicos, tendinosos, síndromes de impactación, tendinitis de supraspinoso, bursitis... Todo eso que está funcionando mal va a hacer que cada vez que hagamos un gesto, crack, crack, esté ahí rozando el troquíter sobre el acromión, ¿sí? Eso es lo que va a facilitar y a predisponer que haya lesiones de hombro. Además, obviamente, todos esos bloqueos cuando estamos queriendo lanzar y nos frenan en seco, todos esos lanzamientos tan fuertes, con tanta intensidad, van a exigir mucho a la articulación del hombro, que si no está muy bien, muy bien, muy perfectamente equilibrada. Es fácil, es bastante fácil y hay muchos jugadores de balonmano que tienen todo tipo de problemas de hombro. Así que mi recomendación fundamental es prevenir, hacer un trabajo preventivo, de tener una buena mecánica, un buen equilibrio mecánico en la cintura escapular. Obviamente, la técnica de lanzamiento también es importante para proteger el hombro. Muy bien, más lesiones frecuentes, las lesiones de meniscos, las lesiones de ligamentos laterales de la rodilla, hay mucho cambio de sentido, mucho cambio de dirección y eso va a facilitar que en uno de esos gestos haya un movimiento excesivo, haya un pinzamiento del menisco, haya una lesión de ligamento lateral. Además, hay mucho contacto, es un deporte de mucho contacto, donde puede haber en un momento dado un golpe en la pierna que lleve hacia adentro y rompa un ligamento lateral interno, por ejemplo. Por lo mismo, las lesiones de ligamentos del tobillo en general, en prácticamente todos los deportes, todos los que sobre todo tienen mucho cambio de dirección, muchos oponentes, puedes pisar a alguien, puedes cometer un error en la pisada. En los deportes donde todo es más lineal, el ciclismo es imposible, en la carrera de 1500 es difícil hacerse un esguince de tobillo, pero cuanto más variabilidad de movimientos y de sucesos de contrincantes que pueden hacer que haya un desequilibrio, más fácil es tener una lesión del tobillo. Y por último, también lesiones de la muñeca, un poco por lo mismo que decíamos del hombro, por esos bloqueos que pueden hacer que en un momento dado la muñeca sufra un movimiento excesivo y el hecho de estar siempre agarrando un balón con una importante tensión de la musculatura flexora, extensora, eso también puede predisponer a que haya más lesiones en esta zona de la muñeca, tanto traumáticas, decía, como en este caso serían más tendinosas, sobrecargas, por el hecho de la presión en el balón. Y bueno, eso es todo más o menos sobre las lesiones en el balón mano. Bueno, espero que el vídeo te haya resultado de tu interés, espero que te guste y te animo de cualquier forma a que visites y veas otros muchos vídeos con ejercicios, automasajes, estiramientos y consejos. Todo eso aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!